Bienvenidos a los servicios informativos locales. Hoy es lunes, 12 de mayo, y comenzamos recordándoles que tal y como se aprobase en el último pleno, hoy se abre el plazo para acogerse a la ayuda del IBI. Esta medida, que es de carácter extraordinario para este ejercicio 2014, permitirá que más manilveños puedan beneficiarse de estas subvenciones. A través de un bando, la alcaldesa de Manilva, Antonia Moñoz, ha informado que a partir de hoy se abre el plazo excepcional de 15 días para que todos aquellos que sean susceptibles de beneficiarios de las ayudas del IBI lo soliciten. Cabe destacar que esta medida fue aprobada en la sesión plenaria del pasado jueves y que ha sido solo para el ejercicio 2014. Cabe recordar que de las 1.793 solicitudes recibidas para beneficiarse de la subvención, 1.615 han sido aprobadas y 178 denegadas, con posibilidad de subsanar los problemas que hayan tenido. La primera edilmanilveña considera que esta decisión tomada en el pleno por unanimidad considerada más justa, ya que se da la posibilidad a todos los ciudadanos de poder acogerse a la ayuda y a los que ya la hayan presentado y necesiten cumplimentarla también.